Bastante más ampliamente del asunto, yo les recomiendo la lectura de Historia de un Pueblo, que saben que pueden encontrar, entran ustedes en internet, www.ivisamelian.com y lo encontrarán ahí. Además, si lo quieren por escrito en el formato normal del libro, también tienen acceso. En internet lo tienen para bajárselo gratuitamente, y si lo piden como libro, pues se lo mandarán y no hay ningún problema. Yo de aquí quiero felicitar a Evisa Melian y voy a cerrar este programa de hoy. Bueno, el programa no, porque nos queda todavía lo de la revista cultural, pero este espacio que es realmente la parte moral del programa, con esa, voy a reiterar también la lectura de esa poesía de Machado que nos debería llevar. Bien, pues ya de vuelta de la publicidad, vamos en la recta final del programa. Vamos a terminar, como hacemos siempre, con la lectura de la lista de los libros más vendidos, conforme a lo que publica la revista cultural, que como saben ustedes, edita el periódico El Mundo. En libros de la ficción, el número uno, El Cementerio de Praga, que lo comentaré la semana que viene. Lo tenemos que haber comentado, pero como nos hemos fumado dos o tres, la gripe nos ha liquidado tres programas, por ahí lo tengo. El Cementerio de Praga de Humberto Eco. Francamente, está muy bien, se lo anticipo. El número dos, La Caída de los Gigantes, de Ken Follett, el primer tomo, o la primera parte de la trilogía, que se llamará El Siglo, donde nos explica la historia del siglo XX, la convulsa historia del siglo XX. La crítica, lo digo cada vez, dice que los personajes, algunos que parecen de cartón-piedra, a mí me resultó interesante y agradable la lectura y se la recomiendo. El número tres, Riña de Gatos, de Eduardo Mendoza. La comentamos aquí, Premio Planeta. Bien, algún defectillo propio de Eduardo, que no hay manera, con la elección de los nombres, que se permite hacer chistes con la elección de los nombres, y a mí eso no me gusta, en una novela de la seriedad y de la profundidad que tiene Riña de Gatos, aun cuando está contada en tono de humor, tono de humor organístico, pero bien, una buena novela. Me reconcilia con Eduardo Mendoza, de los mejores tiempos. Número cuatro, El Tiempo de Costuras, María Dueñas, una auténtica, un auténtico aldaonazo, una escritora novel que ha escrito una novela, de las de Alpeso, 700-800 páginas, una novela entretenida, fantástica, divertida, emocionante, se la recomiendo. Bueno, aparte, esa recomienda, me parece que son 42.000 lectores que hayan comprado esa novela. Leadla, El Tiempo de Costuras. El Cinco, El Sueño del Celta, la última obra de Mario Vargas Llosa, el actual premio Nobel, el premio Nobel del pasado año, ya, ¿no?, del 2010. La historia es una biografía novelada de un irlandés que, de servir al Imperio Británico como miembro de su diplomacia, pasa a activista irlandés, movido por el shock traumático que le produce el conocimiento de lo que está haciendo el colerismo en el Congo belga, los belgas, y luego lo que está haciendo en la Amazonía, lo que se está haciendo en la Amazonía. Francamente, una novela muy interesante. Número 6, Unset Park, de Paul Oster, el último Paul Oster. Bueno, yo lo dije, que era menos Paul Oster que otras novelas, pero el suficiente Paul Oster como para que gustara. Bien, yo lo expliqué así. Hay otros críticos que he leído, tengo la mala costumbre de leer a los críticos, sobre todo por lo que sí decidimos o no, porque como yo no lo soy, porque si no he dicho ninguna barbaridad demasiado espantosa, hay gente que dice que ya no sabe salir de ese estilo que tiene y que está atado y condenado a repetirse a sí mismo. No estoy de acuerdo, pero ya digo, para mí es una novela interesante, nos explica la historia de dos viajes, un viaje iniciático, un hombre que se está construyendo y el viaje hacia el final de su padre, que ve como se está destruyendo su vida, como la dejece, y que intenta recrear su personalidad en la ayuda a su hijo. A mí me pareció bien y se lee muy bien. Paul Oster. No creo que haya que explicar muchas más. Número 7, El jardín olvidado de Kate Morton. Número 8, Sé lo que estás pensando de John Berdol. 9, Dime quién soy, de Julia Navarro. Lleva 41 semanas en la lista de los más vendidos. Ya les dije que me parecía una novela pesadita. También de las de 700 páginas y yo creo que con la mitad le sobraba, no, bueno, 400 páginas le sobraba. Una mujer también que se ve impelida a trabajar para una serie de servicios de espionaje y cada vez se repite lo mismo, cada vez es lo mismo, cada vez es lo mismo. En fin, ha estirado la historia tanto como un chicle y al final se resiente. Pero en fin, ahí está. También se debe mucho al servicio de marketing de la editorial, que además lanzó 500.000 o 300.000 ejemplares en la primera edición, los tiene que vender. 41 semanas en la lista más vendida. A mí no me gustó, a los lectores sí, nada que decir. Aquí tienes razón los lectores, sí, eso seguro. Y el número 10, Maldito Karma de David Safié. En bolsillo, vuelvo a insistir, todo aquel que le ande muy bien de dinero, es decir, el 99,9% de todos nosotros, yo le recomiendo las ediciones de bolsillo porque son éxitos contrastados. Son libros que han tenido un gran éxito y que se arreditan en bolsillo para volver a sacarle jugo al asunto. En el número 1, Tres metros sobre el cielo, de Federico Bocha, que viene arrastrado porque han hecho una película protagonizada por una española. Número 2, Perdónas y te llamas amor, de Federico Bocha, otra novela, yo la he recomendado siempre para los adolescentes, pero claro, contaba el otro día cuando comentaba Sunset Park que en Estados Unidos se ha suscitado un escándalo mayúsculo porque el protagonista tiene 20 y pico años y la novia del protagonista tiene 17 y se monta la de San Quintín, sin embargo, en Perdónas y te llamas amor, recuerdo perfectamente, como yo recomendaba para los adolescentes, la historia es la historia de una chica de 16 años que se enamora de un paisano de 36. En fin, distintas formas de ver la vida que tenemos, afortunadamente los europeos. Recomendable, ¿cómo digo yo? Chispeante, está muy bien. En Roma, la mente joven, las pizzerías, etc. Está bien, sobre todo para gente de 15, 16, 17 años. Yo lo leí con gusto y tengo bastantes más que esos. 3, El símbolo perdido de Dan Brown. Bueno, ya saben, Dan Brown. 4, Come, reza y ama, de Elizabeth Gilbert. El número 5, Tengo ganas de ti, de Federico Bocha, que tiene uno, dos, tres libros en la lista de los más vendidos, por algo será. Un mundo sin fin, el número 6, de Ked Follet. Bueno, ya saben, la segunda parte de Los Piedades de la Tierra. Bien, la historia de un constructor de catedrales. El número 7, Canción de hielo y fuego, Juego de tronos, de George Martin. El número 8, Fin del mundo y un despediado país, de Asa Larsson. Perdón. El número 9, Aurora Borreal, de Asa Larsson. Ya saben, esta autora de novela negra sueca, que cuenta, normalmente inscribe sus relatos en Kiruna, una ciudad que está a 150 kilómetros al norte del círculo polar ártico. Es una ciudad que nace alrededor de una explotación aire libre, a cielo abierto, como se dice, de material de hierro, y al norte del círculo polar ártico. Yo estuve cuando tenía 17 años. Esta mujer no ha nacido ahí, pero ha vivido siempre ahí, y se sitúa en unas buenas novelas negras, tanto una como otra. Y el número 10, La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa. Yo creo que una buenísima novela de Mario Vargas Llosa, con conversaciones en la catedral, en la ciudad de los perros, y en otro tono, Pantaleón y las visitadoras, creo que las tres mejores de él, y que, por lo tanto, le recomiendo. Bueno, en primer lugar, agradecer a ustedes la atención en nombre del equipo que ha hecho por el programa. Agradecer a doña Ibiza, que la tengo aquí, que no la ha dejado irse, agradecer su presencia aquí, no solo la presencia, sino la aportación importante que ha hecho a través de esa obra, que, desde luego, recomiendo a todos ustedes, porque es un estudio profundo de los problemas que estamos sufriendo, y además con un montón de argumentaciones que ayudan a pensar que tenemos una puerta verde a la esperanza, y por eso le agradezco su presencia. Yo agradecerlos a ustedes, desde luego, que la invitación y a los espectadores la atención. Muy bien, por lo tanto nos vamos ya. Desear que, si Dios quiere, la próxima semana, nos encontremos todos aquí en la sintonía del tiempo de lectura, agradecerles su atención, y desear no otra cosa, sino que hasta el próximo miércoles ustedes lo lean bien. Buenas noches y muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!